El sol está en nuestras manos. Si queremos generar energía eléctrica para nuestro hogar, necesitaremos panel solar, que estos son los encargados de transformar luz solar en energía. Banco de baterías, es donde se almacena la energía generada y no consumida. La energía acumulada es entregada a los consumos durante la noche y día nublados. Regulador de carga, es un dispositivo electrónico que impide que el banco de baterías se sobrecargue o descargue, aumentando su vida útil. Si alguno de los consumos a abastecer es de corriente alterna, 110 voltios o 220 voltios, es necesario intercalar un inversor. Estos son los cuatro componentes que necesitamos para armar un sistema de alimentación eléctrica en nuestro hogar. Ahora, vayamos a la conexión. Los paneles solares se instalan mirando al norte con una inclinación de 45 grados. Se conectan en serie y esta conexión entra en el regulador de carga. Como ya habíamos visto, el regulador tiene la función de proteger las baterías. Del regulador nos dirigimos a las baterías, que también estarán conectadas en serie. Desde ellas, ya obtenemos la energía para el consumo. Aquí tenemos que definir cómo será la instalación a nuestro hogar. Lo ideal es tratar de conectar a 12 voltios para todo lo que sea posible e instalar un inversor ondulador para conectar aparatos que no podemos adaptar. Aquí sugerimos un pequeño listado de lo que se puede conectar a 12 voltios y aquí los aparatos que podemos conectar a 220 voltios. Por último, les doy un resumen del diagrama de cómo debe ser la instalación. Que tengan muchos éxitos.